Señor Santiago. Se le nota hoy especialmente alegre. Y ahora, ¿a dónde va su amigo Barra? ¡Se va al Aymane, se va al Aymane! ¡Se va al Aymane! ¡Se va al Aymane, se va al Aymane! Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la marranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la marranquilla.